Estos hechos se presentaron al mediodía de este lunes en Barrio del Caute, hasta donde habían llegado en moto seguidores del Bucaramanga y se enfrentaron a hinchas de millonarios que continuaban en la ciudad. Uno de los seguidores del equipo azul fue herido y remitió a un centro asistencial. Los hechos de las últimas horas han dejado a una docena de personas heridas, la mayoría señores del equipo de la capital del país, como esta joven que fue agredida y a quienes robaron sus pertenencias. También se conocieron denuncias de conductores como este, que portaron una camiseta de millonarios, objeto de atentado contra su vehículo. No, 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 no. Es un camino como daño, es un carro. Es un carro por encima, tope, ya hay que ser, hermano. Piedras por montones en el carro. Pero sin duda, estos desmanes, a quienes más han perjudicado, es a los habitantes del barrio San Alonso, que ya no tienen tranquilidad, pues además de las protestas que se han realizado este año, también son víctimas de los desórdenes que se presentan cuando se realizan partidos en el estadio Alfonso López. Cada 15 días, cada 20 días, lo que pasaba era que no habían habido partidos de clase A. Ahorita que llegaron ya los partidos de clase A, se vienen a eso. No eran sino 2.000 muchachos. ¿Qué tal donde lleguen los 25.000 o los 12.000 espectadores? No son capaces de dominarlos. Hechos lamentables que opacan el espectáculo de fútbol por las rivalidades casi mortales entre seguidores de los equipos colombianos, situaciones que reclaman urgentes medidas por parte de las autoridades.